Aquí en Meganoticias le presentamos un pequeño recuento de los expresidentes mexicanos que han pedido perdón al pueblo. En primer lugar, le presentamos a José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, expresidente de México del año 1884 hasta 1911. Luego de verse envuelto en muchos problemas por sus actos, optó por el exilio, viviendo el resto de sus días fuera del país. Años después fue José Guillermo Abel López Portillo, presidente de 1976 a 1982, quien pidió perdón a los ciudadanos durante un discurso debido a que no pudo sacar a los pobres de la miseria, lo que había prometido al iniciar su sexenio. López Portillo lloró mientras pedía perdón. Le sigue Felipe Calderón, quien también pidió perdón en 2011 por las víctimas de la lucha contra el crimen organizado. Aseguró que le dolía terriblemente que padres de familia perdieran a sus hijos. Sin embargo, Calderón también dijo que hubiera sido irresponsable no actuar contra el crimen. Más adelante tenemos a Vicente Fox, presidente en el año 2000. Él pidió perdón por las afrentas y las injusticias de los mexicanos cometidas contra los centroamericanos, que en su viaje a Estados Unidos son maltratados en México. Y a final de cuentas está nuestro actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien hace unos días pidió perdón por la llamada Casa Blanca, que causó gran indignación entre la sociedad mexicana. Gran indignación. Este asunto me reafirmó que los servidores públicos, además de ser responsables de actuar conforme a derecho y con total integridad, también somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos. Y en esto reconozco que cometí un error. No obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno. Dijo que sintió en carne propia la irritación de los mexicanos y que entendía perfectamente la situación. Ricardo Gaitán, Meganoticias.